Mira preciosa, bonita, ¿por qué me vas a dejar? Tú a mí me perteneces, tú no te vas a marchar Mira que te quiero mucho, ya no me hagas llorar más Te llevo dentro en mi mente, y no te vas a escapar Mira chatita de mi alma, ya no me hagas sufrir más No me dejes Gretita, no me dejes jamás Ay princesita de mi alma, ya no me hagas llorar más Ya pasaron tres semanas, y no quieres regresar Ya días que no te he mirado, ya me haces falta mi amor Mira que te llevo dentro, dentro de mi corazón Mira que sufro por verte, ya no me lastimes más Mira que te quiero mucho, ya no te hagas derrogar Mariposita de mi alma, ya no me hagas sufrir más Mira que sufro por verte, ya no me quieres amar Ay princesita de mi alma, ya no me hagas llorar más Ya pasaron tres semanas, y no quieres regresar Ya días que no te he mirado, ya no me hagas llorar más Mira que te llevo dentro, dentro de mi corazón